Señoras y señores diputados, procedemos de dos tradiciones distintas de la izquierda. Hasta ahora hemos hablado mucho de nuestras diferencias y estamos comprobando que no es sencillo alcanzar un punto de encuentro. Pero nada que merezca la pena es fácil. Y lo que tenemos por delante merece mucho la pena. Tenemos sobre nosotros la mirada esperanzada de millones de compatriotas. Nos corresponde trabajar para culminar un acuerdo y después tenemos la posibilidad de sacar adelante todo aquello en lo que coincidimos. Todo aquello en lo que nos une. Y lo que nos une se resume en muy pocas palabras, señorías. Lo que nos une es la promesa de la izquierda. Un progreso ecológicamente sostenible y la distribución justa de ese progreso. O si lo prefieren de otra manera, una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales en armonía con la naturaleza. Muchas personas han puesto un gran esfuerzo y una gran ilusión en que uniéramos nuestras fuerzas. Pero también en que uniéramos mucho más que nuestras fuerzas. Que uniéramos nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia, nuestra experiencia para mejorar la vida de la gente y de este modo cambiar la historia de España. Debemos atender a esa llamada y debemos hacerlo guiados por el ejemplo de las generaciones que nos precedieron y de la constitución que nos legaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!